Quiero, por tanto, rendir un homenaje a todas aquellas personas que hace tantos siglos estudiaron, aunque fuera mínimamente, por simple curiosidad, recogiendo unas palabras, y que hoy, siglos después, nos resultan de una enorme utilidad. Porque lo que todo esto nos hace pensar, igual que la vida y la obra del Cardenal Cisneros, es cuánta repercusión pueden tener las acciones propias, ya sean buenas o malas. Y en esa labor inmensa de los filólogos, perdón, de los misioneros convertidos en filólogos, y los marineros convertidos en lexicógrafos, esa labor inmensa en esta zona del Pacífico abarca Japón, Corea, China, Filipinas, las Islas Marianas, las Islas Carolinas, todo un mundo verdaderamente apasionante. Porque además estamos hablando de la región con la mayor diversidad lingüística del mundo. Estamos hablando de una región, en relación con la población, quiero decir, una región que tiene aproximadamente 2.000 lenguas, 1.000 lenguas austronesias, 200 lenguas australianas, 700 lenguas papúas, una región inmensa, la del Océano Pacífico. Por cierto, región descubierta para el mundo occidental también por un español, Vasco Núñez de Balboa, en 1513. ¡Gracias!